Dime lo que sientes cuando callas al mirar Yo sé lo que quieres, yo sé bien quién eres Siento que mi pecho se acelera de pensar Cuando tú te acercas, pierdo la cabeza Porque yo nunca sentí algo así por alguien Nunca pensé que fuera así Toca tu boca en un instante Darte mil besos solo a ti Tú solo acércate, háblame despacio y besame Dime lo que quieres una vez Quiero recorrer todita tu piel Tan solo entregate, deja que te muestre mi querer Sé que tú de mí quieres también Quiero que me entregues todo tu ser Entrégame tus labios, ven besame despacio mi amor Quiero sentir tu toque por favor Que te enamores de mi corazón Y que me conquistes con lo dulce de tu voz Ven acércate conmigo, préndete Deja que mis labios se apoderen de tu piel No quiero esperar un segundo más Ya no me hagas esto que me tiene mal Ya no me hagas esto que me tiene mal Porque yo nunca sentí algo así por alguien Nunca pensé que fuera así Así toca tu boca en un instante Darte mil besos solo a ti Tú solo acércate, háblame despacio y besame Dime lo que quieres tú Sabes, quiero recorrer todita tu piel Tan solo entregate, deja que te muestre mi querer Sé que tú de mí quieres también Quiero que me entregues todo tu ser Tú solo acércate, háblame despacio y besame Dime lo que quieres tú una vez Quiero recorrer todita tu piel Tan solo entregate, deja que te muestre mi querer Sé que tú de mí quieres también Quiero que me entregues todo tu ser Agradecerte, déjame desm certaines